hola mis amigos de la nación radio sean todos bienvenidos a si yo fuera presidente un podcast donde conversamos con distintas personalidades gente que se levanta desde muy temprano para brindarle su granito de arena a esta hermosa tierra y a nuestra amada venezuela antes de comenzar y decirles el lujo de invitada que tenemos hoy quiero recordarles que este podcast es gracias a la dirección de la licenciado maya labrador en la coordinación el licenciado ángel escalante y hoy tenemos el honor de contar con el apoyo en los controles y en la producción de este podcast de la licenciada marjorie bustamante hoy tenemos a una gran tachirense una mujer extraordinaria es comentarista deportiva pero también estudia comunicación social en la universidad de los andes y además es graduada como licenciada en contaduría pública que honor tener y si yo fuera presidente a la licenciada rosy reyes bienvenida como ésta les y cómo te va para mí un placer estar hoy aquí gracias por la invitación y bueno para mí será un placer conversar con ustedes el día de hoy y más conforme a todo lo que esto lleva gente trabajadora gente que sigue apostando a lo nuestro que sigue apostando al talento que hay aquí en el estado táchira en venezuela y que sigue soñando con cosas grandes así que estoy segura que vamos a tener una conversación muy linda el día de hoy así será gracias por estar aquí estamos muy contentos cuéntanos esa pasión por los deportes por ser comentarista deportiva bueno te cuento esa es una pasión que nace a través de mi amor por el fútbol sabemos que la tierra táchirense es una tierra futbolera el deportivo táchira yo creo que está en las venas de todos los tachirenses y en mi caso no fue la excepción y es curioso porque no fue por un tema de mamá ni papá porque mis papás nunca han sido o nunca fueron fanáticos del deporte pero en tu familia tenía un tío tenía un tío que todos los fines de semana es más él organizaba a la comunidad y los llevaba al estadio y ya cuando tenía cierta edad comencé con esa iniciativa de yo quiero ir yo quiero ir yo comencé a ir y disfrutar vivir la pasión y sobre todo la magia que tiene el fútbol y bueno en general el deporte porque yo creo que es uno uno de los de los ambientes que te genera tantas emociones en cuestión de segundos que yo desde muy chiquita me enamoré de eso con el pasar del tiempo tengo un hermano menor y él siempre enamorado del fútbol enamorado del fútbol y ya él empezaba a ver más fútbol europeo otro tipo de equipos y a partir de ello pues nos llevamos muy poca diferencia y comenzamos los dos a compartir ese ambiente como tal y pues me fui enamorando me estoy enamorando de esto me estoy enamorando del fútbol sobre todo porque fue el deporte con el que digamos que en un principio me enamoré con el cual inicié el cual me generó esa curiosidad del por qué no por qué pasan así las cosas por qué funciona así por qué son 11 contra 11 ese tipo de preguntas que estoy muy contento porque no todos los días se puede conversar de fútbol con una mujer y con todo el respeto a las mujeres pero por lo general no 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 conocen este deporte como los comentaristas deportivos y eso es maravilloso ya vamos a hablar un poco de eso rosy en este mundo que se cree que es un mundo de varones o de hombres como es convivir con estas creencias que a veces tenemos en algunos países de latinoamérica donde pensamos que los comentaristas deportivos o narradores deportivos son hombres bueno tiene su magia tiene su magia compartir con esa mente como bien lo dicen lo dominan el género masculino de por sí mi tesis en la universidad va precisamente sobre eso sobre la inclusión de la mujer en el periodismo deportivo en el estado tachico y va de la mano porque tenemos una yo creo que una brecha muy pequeña entre lo que es la aceptación de la mujer en el periodismo deportivo y la inclusión son dos cosas muy diferentes y creo que hay muchos profesionales que la tienen aquí como confundida porque digo esto porque no es lo mismo estar en un espacio donde te den tu protagonismo como mujer que también tiene una opinión que también se prepara a que simplemente te acepten y tenga un espacio una silla pero hay discriminación en este tema mira yo creo que yo creo que aún hay ciertos estereotipos sobre todo de esas personas que le decimos un poco más de la vieja escuela porque quizás tienen muy arraigada esa parte de que el deporte siempre ha sido dominado por hombres de que siempre el hombre es el que ha sabido deportes que sabe de fútbol que sabe de cualquier otro deporte y yo creo que aún hay cierta disyuntiva allí yo creo que aún hay ciertas personas que le podemos decir que sea una discriminación a lo que puede haber allí por parte de la mujer por eso te digo en muchos medios hay aceptación pero no hay inclusión y es allí donde yo también quiero basar mi estudio y demostrar realmente si hay inclusión o no es interesante te felicito por esa iniciativa que bueno además que queda completamente corroborado que las mujeres pueden tener espacio valga la redundancia en estas en estos espacios pero si tiene un trabajo soñado para mucha gente porque gracias a tu trabajo puedes convivir con muchísimos deportistas que todos o las personas del común desearían conocer desearían conversar con ellos tomarse una foto etcétera etcétera como esto bueno también en un principio no te puedo negar que si hay cierto impacto yo he tenido la oportunidad de hacer en últimas entrevistas de jugadores muy importantes ya en carla maldonado vino y se retiró en pueblo nuevo y la persona que le hizo su última entrevista antes de comenzar su partido de retiro fui yo y eso para mí si está en youtube en el canal del equipo a perez greco en sus últimas entrevistas también lo tuve yo como jugador y así he tenido momentos muy importantes y especiales con grandes personalidades deportivas que te llenan pero yo creo que con el pasar del tiempo el profesionalismo te hace verlos como compañeros de trabajo al final del día lo comienzas a ver como eso como compañero pero no se pierde la admiración que se tiene por él no verlos trabajar verlos como entrenan por lo menos lo que pasó el fin de semana el logro que tiene táchira no es casualidad comienzas a ver una línea de trabajo que es muy exigente llena de muchos sacrificios yo siempre lo he dicho los deportistas en general tienen una carrera de muchos sacrificios y eso es de mucho mérito entonces yo creo que también no se pierde esa admiración son máquinas entrenando máquinas de verdad que no se tienen y por eso también uno ve los logros de cada uno de ellos como muy personales o sea nos llenan de alegría como tachirenses pero también como personas que lo hemos visto como ha sido esta semana de trabajo como fueron las caras bajas cuando perdieron y habían trabajado muchísimo y por eso también celebramos de manera tan grande las alegrías porque los vemos como si fueran propias totalmente pero si te vemos muy involucrada en el mundo del fútbol pero y los demás deportes bueno te cuento que poco a poco he ido enamorándome de otros deportes como cuáles el béisbol porque el béisbol bueno tuve la oportunidad o he tenido la oportunidad de ir constantemente a caracas porque logré acreditarme a la liga profesional de béisbol venezolano y eso me permitió ver algo y aquí no había visto con ese deporte porque porque bueno en el estado táchira sabemos que hace mucho tiempo no tenemos equipos que los cafetaleros bueno todo el mundo ha querido que regresen pero bueno ha sido un tema complicado y decidí vivir esa pasión desde donde quizás está la raíz de eso que es la capital y me acuerdo que mi primer partido que presencié fue un legones magallanes y fue una oportunidad increíble en ese estadio la emoción ver la pasión de las personas eso para mí fue impresionante porque como te digo no lo había experimentado lamentable en el estado pero siendo un país completamente de gol y de golero y que no podamos en el táchira vivir esas emociones que se viven en otros estados y con un estadio espectacular porque el estadio aquí y nuevo cumple con todos los requerimientos para que estemos a nivel de la liga profesional pero bueno lo que está más cerca de este tema que es lo que pasa allí porque no tenemos equipo de béisbol es muy costoso y hay que hacer los días son difíciles hay que hacer una reinversión importante mantener un equipo no es nada sencillo y bueno para nadie es un secreto también que nosotros estamos digamos que un poco más lejos que el resto del país es decir los demás equipos trasladarse no es tan complicado y el costo es menor pero nosotros pues sabemos que la logística de manejar un equipo desde desde este estado no es sencillo más porque los demás equipos juegan sobre todo en el centro del país entonces yo creo que hay que hacer un análisis muy grande para la reinversión que hay que hacer para darle nuevamente actividad al deporte o al béisbol sobre todo y sobre todo costear una plantilla porque al final del día si tú quieres reforzar un buen equipo tienes que traer jugadores de afuera a los cuales le tienes que ofrecer todas las medidas de vida posibles de la mejor manera tienes que ofrecerle calidad de vida y eso también requiere un partido eso y quizás la pasión como siempre ha estado tan arraigada el fútbol el miedo de la reinversión económica es que no se despierte la pasión que yo no creo que eso pase porque yo creo que todos los deportes tienen su magia y uno se enamora ahorita regresó el equipo de básquet al estado unos partidos y de verdad fue demasiado grato el ambiente las personas me impactó porque tampoco lo había experimentado aquí entonces sí creo que la gente al final del día responde pero bueno no es fácil para cualquier empresa hacer esa herramienta que me impactó porque tampoco lo había experimentado aquí la reinversión económica de iniciar algo que tiene tantos años sin acción es verdad retomando el fútbol que hace distinta esa pasión aurinegra a las demás mira yo creo que como la sientes que es algo indescriptible porque me imagino que tú has tenido la oportunidad de recorrer el país con este tema que tenemos nosotros los tachirenses los amantes del deportivo tachira que no tienen otros estados mira que tachira es es nuestra identidad el deportivo tachira está en la identidad del tachirense lo sentimos como parte de nosotros o sea no es que le vamos un equipo no es que ese equipo también es nosotros y yo creo que eso es lo que nos hace diferentes es algo que no se puede describir y que solamente lo entiende el que lo ha vivido yo creo que la pasión por el deportivo tachira es algo que te llena de tantas emociones que te puede hacer estar aquí arriba hoy y aquí abajo mañana con una depresión como diríamos que con un guayabo moral que tú sientes que bueno que te dejó el novio se acabó la vida que tú nomás se fue de viaje iba no volver a mucho tiempo que bueno eso las emociones que te hace sentir el deportivo tachira es muy difícil que otro club lo vaya a sentir y es por la pasión con la que aquí vivimos tú sales cualquier día a la calle aquí en el estado tachira y por lo menos te encuentras a 10 personas con la camisada de puerto de tachira sin importar que el equipo haya juego o no que haya juego o no que las personas vayan a trabajar o sea aquí la identidad con el deportivo tachira te hace sentir cosas indescriptibles que yo creo que en otros estados es muy difícil de ver así es siempre de primera háblanos de ese proyectazo que bueno nos mantiene a todos todos los lunes pegados a esa toda la información que allí ustedes pues nos dan mejor y menos bueno siempre de primera es un programa que nació hace más de un año y lo que queríamos era la cercanía con toda la audiencia la cercanía con toda la fanática el deportivo tachira tiene fanáticos en todo el mundo y no te estoy exagerando o sea nos han escrito personas durante el programa que están en hong kong en alemania en suecia nos escriben desde tal lado te estamos viendo nos ha mandado fotos con camisas deportivo tachira a la muralla china en la torre eiffel o sea la fanática deportivo tachira está en el mundo entero y nosotros queríamos eso queríamos que esas personas que estuviesen lejos o cerca sintieran al equipo estuviesen al día con el equipo y bueno también sobre todo darle voz a todo lo que ocurre en las categorías menores que para nosotros también es muy importante entonces tenemos allí como ese lunes ese espacio de resumen semanal de todo lo que ha ocurrido con el deportivo tachira en general desde los más chicos hasta los profesionales y bueno ahora que ha sido un éxito ha tenido muchísima receptividad y es por eso también que lo llevamos entonces a la radio estás allí con sus compañeros sí nosotros también marta está marta está cesar paz javier escalante daniel la cata que es de prensa el deportivo tachira y también está el programa de radio y bueno en siempre primera en youtube todos los lunes allí en cámara aparecemos 5 o 6 pero realmente otras cámaras hay un equipo de trabajo impecable espectacular un abrazo sí totalmente ya sea amiga de los deportes de los de los del equipo del tachira por ejemplo de los deportistas pues mira uno sigue al final del día a tener digamos más afinidad con unos que con otros es como todo unos hablan más otros hablan menos pero yo creo que si al final del día uno crea una amistad esa amistad del día tu cumpleaños se escribe feliz cumpleaños pásala bien esa persona que te escribe quizás en navidad feliz navidad feliz navidad para tu familia al final día si se crea un micro sobre todo con aquellos que tienen más tiempo yo tengo ya en el deportivo tachira cinco años y hay jugadores que tienen cinco años o más entonces tenemos cinco años viéndonos temporada tras temporada y si se convierte digamos cuál es el nombre del jugador o el contacto más famoso que tienes en tu teléfono celular del mundo será el más famoso puede revisar si quiere no sé a ver cuál es el jugador más famoso que tienes en tus contactos cuál será puede ser de cualquier deporte a ver a ver a ver déjame pensar arango agua no solamente lo venezolano sino de sí sí yo creo que el mundo harán o una vez lo entreviste también para una plataforma digital y logré contactarlo y bueno tremenda persona no le gusta mucho la entrevista pero no le gusta no no es su fuerte pero cuando lo tiene que hacerlo así bueno es muy profesional en mi jugador favorito y debería ser favorito de todos y totalmente primero que me sí que cristiano debería ser para mí lo es lo es por nuestra identidad nacional no hoy en y en europa no lo tienen muy presente es verdad que se hizo una moneda en alemania con su cara bueno yo leí un reporte hace unos años pero sí sé que lo quieren mucho como te va con el deporte físico físicamente me encanta bueno también una de las razones por los cuales comentó fútbol es porque yo quería jugar fútbol y el equipo femenino sí y ahí también nace parte de mí bueno quería pero pero ahora juego pero no bien pero juego pero si lo hace porque yo quería jugarlo y mis papás no querían que jugar la verdad era como si lo quieres hacer hazlo pero no es que nos encanta la idea pero no es que nos encanta exacto sí como y bueno quizás no recibí como ese empujón que necesitaba y decidí pasar en vez de jugarlo analizarlo y comentarlo pero si los juegos a mis hermanos tengo dos hermanos también y ellos juegan y arman sus partidos con sus amigos y yo voy pero bueno yo juego los 15 minutos cuando están todos cansados y juego yo porque siempre se conviven de jugar con una mujer de esas mujeres que lo agarran a uno por la camisa que le van a no 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 juego muy bien y bueno actualmente el bolígol siempre ha sido mi deporte también fue bolígol actualmente estoy en la en la onda del pádel y me lo disfruto bastante y bueno siempre hago si nosotros tenemos pensado hacer un juego de bolígol pronto el equipo de la nación nosotros contra siempre de primera pero no prometo nada no vamos a divertirnos aquí todos somos medio maletos como cómo es vivir una copa en el camerino del deportivo tache muy fuerte fuerte desde todos los aspectos previo al partido hay una expectativa muy grande en el deportivo tachira siempre expectativa y siempre hay algo que cumplir no siempre estamos en deuda y igual estamos porque siento la misma presión siempre tienes que ganar no importa que hayas ganado ayer antier y hace una semana hoy tienes que volver a ganar y demostrar porque es el equipo más popular de venezuela y eso se siente previo al partido y allí también bueno radica en que le entregas digamos que toda tu estabilidad momentáneamente a eso pero una final o sea una copa cuando ganaste la copa la noche que se va a contar antes de ganar la copa cuando perdimos la copa en el 2019 que perdimos en el último minuto el estadio estaba lleno más de 45 mil personas transmisión completamente en vivo del canal o sea imagínate que en el en vivo del canal no se escuchaba en el micrófono la voz de nosotros por lo que corría a la gente el ambiente era de ensueño y íbamos ganando sobre el minuto 80 y 80 amigos me tocaba cubrir como desde la parte de prensa y a mi compañera le iba a tocar hacer el post partido y después yo me unía pero en el minuto 90 apenas vital ella era la que debía estar abajo y en el 80 a ella la mandan a bajar porque el partido ya ganamos y yo estoy arriba con la expectativa y todo lo demás y cuando el rival hace el gol mira eso fue increíble fue un silencio sepulcro o sea una cosa que todos caímos desmoralizados la tensión la tristeza porque sientes un vacío hay una tristeza empieza a ver la gente salir las caras largas fue tan fuerte que al otro día yo estuve como de luto un luto y me acuerdo que tuve ir a la alterna como dos días después y las caras eran iguales o sea eran caras de luto eran caras de fue muy fuerte eso y yo de ahí en adelante porque yo ya me veía también nos veíamos campeones y eso me hizo aprender aquí que ir con el día a día y ese día a día es partido a partido después ganamos 2021 y que luego no se acabó hasta el minuto 90 exactamente y tienes que saber que todo puede pasar y que el otro equipo también juega y eso es algo que no va aprendiendo bueno con la experiencia ganamos en el 2021 me bajaban las lágrimas porque era ver el logro desde muchos de los muchachos que tuvieron que bajar la cabeza dos años antes de un cuerpo técnico que ha hecho un trabajo espectacular las dos temporadas anteriores y que tuvieron que esperar tanto para que se les diera qué bueno que le hace falta al deporte venezolano para para poder brillar más afuera gran pregunta y y es algo que todos soñamos no yo creo que hace falta primero inversión en las categorías menores pero que de ahí nace ahí nace el talento de nuestros muchachos yo creo que la pasión por esto hay que irla fomentando y creando no solamente lo profesional sino también en los valores para que el día que ese jugador llega a ser profesional tiene con que defender con valores y profesionalismo los colores de nuestra tierra entonces yo creo que eso inversión en lo que es las categorías menores y sobre todo que poder validar todo lo que son las instituciones que hay a nivel nacional todos al final del día todos los clubes aspiran a una liga internacional porque lamentablemente la liga nacional quizás no da lo suficiente para poder costear todo lo que se requiere y todo el mundo apuesta es por una competencia internacional que es la que te ayuda a compensar los gastos del año entonces yo creo que eso la reinversión en lo que es las categorías menores en poder dar una formación desde muy chicos muy completa y después de finalmente la reinversión en reestructuración de cada una de las instituciones a nivel nacional se ha convertido el fútbol venezolano más en una empresa que en un deporte al final del día yo creo que sí debe ser una empresa yo creo que todo el mundo busca la remuneración a través de su trabajo y en el fútbol lamentablemente y no sé si para muchos suena bien suena mal pero el producto es el jugador eso es con lo que la persona busca lucrarse a través de esto todos los deportes al final del día tienen que tener una remuneración económica porque si no no valdría la pena eso los papás le apuestan los niños porque aspiran que un día sean profesionales y puedan mantener su vida a través del deporte y yo creo que lo mismo pasa en las empresas por eso también caemos en el mismo tema de las canteras y las categorías menores porque ese es tu producto que debes ir formando el día de mañana lo vendes y consigues todo lo que le invertirse desde chico entonces yo creo que al final del día si es una empresa hablemos un poquito de la vino tinto la vino tinto hay rosca en maturín porque no traen el equipo a jugar en el templo del fútbol en un estado donde tiene una fanaticada muy importante para no decir la más importante de venezuela que es lo que pasa es lo más importante y lo comprobé estuve en el partido el pasado hace 15 días el de argentina venezuela y no te puedo negar que el estadio es impecable le han hecho una inversión muy importante y han recuperado creo que todos los espacios todo lo que vi estaba en óptimas condiciones un terreno de juego espectacular el aguacero que cayó es algo que puede pasar aquí y en cualquier parte del mundo y la situación del campo va a ser la misma no fue un tema de arena fueron 40 minutos de agua si el cielo se caía en ese momento entonces yo creo que no hay que jugar mucho había que estar allí y ver también el esfuerzo que hicieron para poder poner las condiciones del terreno en óptimas condiciones en pocos minutos y bueno efectivamente le cae más de 50 mil personas al estadio es impresionante el ambiente pero la magia del pueblo nuevo no la sentía ya y cuando hablo de eso es la organización es también el amor como se transmite allá veo muchas barras divididas al final del día sí es verdad todos somos minutitos pero veía muchas personas solo mirando al de al lado a ver a qué otro equipo le va y eso ese ambiente yo no lo veo en pueblo nuevo en pueblo nuevo todos entran y al final del día todo el mundo va remando al mismo lado aquí quizás no lo vi en ese aspecto y bueno yo creo que venezuela venir a pueblo nuevo sería mágico y estoy segura que el espectáculo que habría no tendría límite de lo que podría ser la barra aquí y bueno que lo que porque no lo han traído entre las cosas que he podido analizar y que también he podido escuchar es la logística si es verdad que son muchas las personas que se trasladan entonces habría que poner en muy óptimas condiciones el aeropuerto para que pueda recibir a tantas personas y la parte de hotelería también habría que estudiarla un poco con respecto a eso y bueno pasa lo mismo estamos muy lejos que todos los demás estados y eso también influye porque el traslado y la logística es mucho más complicado para el estado de táchira hasta para maturidad que le hace falta a la vino tinto según tu óptica como comentarista deportiva para llegar al mundial pero que pasa porque mucho se ha hablado de sí y es algo que seguimos estudiando y seguimos hablando y jornada tras jornada al final cuando gana estamos felices y conformes pero siempre queremos más no y yo creo que eso es lo que se ha visto una de las cosas que resaltaba el bocha batista y que aquí estoy de acuerdo con él es creérsela que el equipo se cree que es capaz eso lo pude ver en el juego argentina y un equipo que jugó mira yo también soñaba ver a messi porque como práctica del fútbol para mí ver a messi era algo especial y vi a un messi que admiro pero en el terreno de juego fue un jugador más jugador que no lo dejaron hacer mucho no porque no brillara sino porque los venezolanos y fue porque salió un aramburo brillaron también exactamente salió aramburo y dijo bueno al final del día es messi pero para mí jugar más y lo confrontó con un jugador más y eso es lo que hace falta que cada partido los jugadores salen con esa actitud de yo soy igual que cualquier otro y yo puedo llegar al mundial y bueno a partir de allí si siempre hay un tema táctico que uno puede decir desde su punto de vista fue todo esto los cambios de vieron ser antes hay jugadores que lamentablemente pueden jugar perfecto un partido y al siguiente pues no están bien y hay que saber decir bueno hay que sacarlo y yo creo que eso faltó en el último compromiso contra paraguay creo que fue el factor que que hizo que venezuela pues no pudiera más que le dieron la vuelta el compromiso y que venezuela puede llegar puede llegar al mundial todavía existen muchas cosas si estamos en los números todavía puede llegar solo tienen que creerse la que pueden llegar o tienen que ganar ya el empate aquí para allá no sirve y tienen que demostrar que todo lo que han hecho el trabajo que han hecho tienen con que al final del día la plantilla venezuela solamente en toda la convocatoria completa hay dos jugadores de la liga profesional venezolana los demás juegan en el exterior qué quiere decir que son jugadores que se juegan se codean jugadores tenemos excusa exactamente entonces yo creo que creérsela y llegar a todos los partidos sabiendo que hay que ganar sí o sí pero si vamos a ser un yo prefiero yo te doy dos opciones y tú escoges una me la justifica rápido ok rossi reyes yo prefiero ir a la final de táchira caracas o real madrid barcelona pero no sé quién hace esta pregunta creo que actualmente elegiría ir a una final real madrid barcelona ojo porque ok no porque táchira caracas no pero ya la ha logrado vivir en diversas ocasiones no he vivido un barcelona real madrid y bueno también está aquí en la lista entonces si pudiera darle check rapidito igual correría a ver la de táchira caracas pérez greco o maurice coa pero ellos no juegan la misma posición no no juegan la misma posición pero digamos que son históricos bueno maurice todavía está jugando pero me quedo con pérez greco actualmente por lo que él logró y ha logrado pérez greco pérez greco es leyenda y es una persona extraordinaria en lo profesional y en lo personal no hay nada malo que decir de pérez greco o sea pérez greco es como el chocolate todo el mundo lo quiere entonces me quedo con pérez greco rossi reyes messi o cristiano messi por qué es indescriptible lo que hace ojo cristiano ha sido consecuencia mucho trabajo dedicación se lo aplaudo pero para mí lo que messi hace viene sanación con él dios le dio ese don y para mí totalmente le tocó pero si no sabe que es messi no se cree eso eso lo veo eso es un hombre muy humilde sino y además cuando hace las cosas que son genialidades que tú dices como lo hizo el chamo sal y agarra no te lleva agua yo soy más de cristiano porque 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 veo que no desmerito a messi porque dios estoy seguro que lo bendijo con esas con esos atributos físicos y mentales pero cristiano ha demostrado venir desde el polvo e ir perfeccionando muchas cosas la disciplina el juego lo físico y hasta lo mental por eso yo soy más de ese team sin embargo para mí es mejor mes ok mejor pero soy el cristiano por eso por la motivación que me da cuando cuando lo veo en los podcast o en los programas y dice no yo me levanto a las 5 de la mañana me meto un baño de hielo después entreno vuelvo a entrenar a las 12 de una rutina de sueño o sea tiene hace tiene rutinas de como los bebés que tiene rutina de sueño cristiano la tiene igual para recuperar es increíble seguimos yo prefiero estadio de maturín o después lo nuevo por favor es más no te voy a preguntar el por qué me sugirieron ya me dijiste contaduría pública o comentarista deportiva facilísimo comunicación social comentarista deportiva brevemente porque estudiaste contaduría porque tu papá y básicamente yo estudié ingeniería porque yo no quería pero mi papá me dio que era algo así te va a abrir muchas puertas y va a tener muchas posibles cosas que no es mentira pero yo inicié contaduría sabiendo que iba a ser comunicación tenía un tema con la burla de que había muchas cosas retrasadas y dije bueno vamos a meter en contabilidad para no perder tiempo y no tener un año sabático y bueno en ese año sabático pasaron cinco y me gradué no me arrepiento me ha formado muchísimo la universidad de forma más que profesional personalmente y te permite relacionarte con todo el mundo y bueno me encanta hablar y también decidí estudiar comunicación y y bueno pero la pasión el amor y lo que me genera la comunicación sea para mí no es trabajar para mí es hacer lo que me gusta y me pagan por hacer lo que me gusta y maravilloso entonces yo creo que esa es la magia de cuando uno hace y estudia lo que uno le gusta esto está como dios tú eres muy chiquita supongo supongo no te voy a preguntarle de ahorita maradona o messi no sé si viste maradona bueno no lo vi en vídeos no lo alcancé a presenciar yo tuve el honor de sí sí yo viví el mundial del 86 ok está muy muy niño y el del italia 90 ese honor ni en el pensamiento de mis papás yo creo que ni se conocían bueno pero conforme a eso maradona messi mira lo de maradona fue espectacular lamentablemente la el punto negro que tiene maradona fue lo extra deportivo no después de que de que se retiró y yo que yo me quedo con messi por lo que he visto de mes no desmerito lo que ha hecho maradona un jugador histórico es imposible no amarlo si te gusta el fútbol mira yo no me canso del entrenamiento de marón de maradona con con la canción que lo ha hecho histórico y lo veo y es increíble como todo lo hace para nada es bueno en cachira toda la temporada pasada era con lo que ha presenciado me quedo con messi además que tenía un punto en cuanto también maradona y es que no tenía las cámaras si yo no teníamos la tecnología ni ese camino tan expedito cuando jugó pelea un jugador histórico goleador pero no pero no había posición adelantada entonces no entonces a ver no que sea el caso de pelé pero podía durar los 90 minutos solo en el área esperando que te tiraran balones no es el caso del pero era otro tipo de reglamento otro tipo de fútbol y creo que ya allí no entre el gusto de comparar a diferentes épocas donde todo ha cambiado tanto pero igual son grandes todos 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 y para terminar yo prefiero gimnasio o dieta gimnasio porque comer delicioso a mí me encanta comer soy fanática del dulce y el gimnasio puedes aparte es un espacio diferente es una pasión de te retas a sí mismo y para mí eso sea para mí no es un sacrificio ir al gimnasio obviamente hay días que llego solo por fuerza voluntad y no porque quiero pero eso es parte del gimnasio es parte de tu saber levantarte y decir bueno tengo que ir y bueno al final del día todo va de la mano porque si hago gimnasio pero como malísimo pues no tiene sentido todo va un equilibrio pero bueno prefiero comerme algo delicioso y después ir a quemarlo que ir solo al gimnasio y no comer tus próximos proyectos para las personas que te siguen bueno actualmente terminar mi carrera soy a nada ya estoy en presentación de memoria de grado pasa días o es finalizando esa creo que es la más a corto plazo y finalmente bueno ya comenzar con alguna cadena a nivel nacional eso creo que el punto más importante y bueno de allá arriba iremos por más vamos por lo internacional uno no para mí igual encantada de estar aquí bueno mis amigos era rosy reyes comentarista deportiva estamos muy contentos de haberlo tenido en la nación radio en si no fuera presidente esperamos tenerte pronto de nuevo por acá seguro muchas gracias a ustedes nos vemos el viernes a las dos de la tarde chao